Muchachita Mi único amor Si tú mueres también yo moriré Porque tú eres la razón para mi vida El más grande regalo que Dios me dio La criatura más hermosa en la creación Yo te amo cariño Con afecto mi bien Con pasión y ternura Eres todo para mí Si te alejas mi vida Voy tras de ti Porque tú eres mi vivir Muchachita te quiero Muchachita te adoro Muchachita comprendo que eres todo mi tesoro Eres tan bonita como la mañana Eres tan hermosa como una gozana flor Estando junto a ti siento que lante el corazón Siento que nace mi ilusión Porque tú eres mi único amor Si tú mueres también yo moriré Porque tú eres la razón para mi vida El más grande regalo que Dios me dio La criatura más hermosa en la creación Yo te amo cariño Con afecto mi bien Con pasión y ternura Eres todo para mí Si te alejas mi vida Voy tras de ti Porque tú eres mi vivir ¡Gracias! ¡Gracias!